bienvenidos mi nombre es david molasco y soy un cuentacuentos el día de hoy dentro de los festejos por el inicio de las batallas de independencia quiero aprovechar para hablar de uno de los héroes que nos dieron patria uno de ellos y en lo particular uno de mis favoritos sobre todo porque su lucha están las letras en el periodismo en la difusión de ideas y a mi parecer uno de los íconos más importantes de las letras mexicanas héroe de la comunicación y el periodismo es el famoso pensador mexicano fernández de lizarde así es que pon mucha atención porque seguro lo ves en la materia de español allá por el tercero de secundaria vamos con el cuento jose joaquín fernández de lizarde y considerado el iniciador de la novela moderna en américa escritor y periodista nació en la ciudad de méxico el 15 de noviembre de 1776 fue un ferviente defensor de la libertad de expresión y de culto así como de la educación en especial en la equidad de la enseñanza impartida a niños y niñas así como de la necesidad de implementar un sistema que asegurara la educación de los alumnos más pobres fundó el periódico el pensador mexicano seudónimo que posteriormente adoptó para firmar sus escritos cuyo vigor polémico le enfrentó en repetidas ocasiones con el orden constituido político militar y eclesiástico además de sus publicaciones periodísticas en diarios y folletos escribió teatro poesía y fábula así como novelas siendo la más reconocida el periquillo sarmiento considerada la primera novela del méxico independiente es autor también entre otras obras de la quijotita y su primera noche triste y día alegre de don catrín de la facheda falleció el 21 de junio de 1827 y el epitafio que puso para sí mismo reza aquí yace el pensador mexicano quien hizo lo posible por su patria los estudiosos de sientan que fue pionero en la lucha por defender la libertad de culto y un convencido de las bondades de la educación racional universal y obligatoria y de la libre discusión de las ideas conocido también como el maniático de la educación es una obra que es al mismo tiempo política literaria periodística historiográfica y lingüística su novela el periquillo sarmiento la más trascendente de su producción revista especial interés porque permite artisbar la vida y las costumbres pintorescas de la nueva españa al mismo tiempo que incurre en sus afanes moralizantes y educativos tiene de acuerdo al escritor y filósofo español fernando sabater un elevado valor testimonial porque en el fondo los malos y malditos de esta novela contribuyen a divertirnos y entretenernos el periquillo sarmiento es la primera novela del méxico independiente que asiento las bases de la narrativa moderna en nuestro continente aunque es más conocida la pieza porque dio a luz en 1816 y a la cual guillermo prieto consideró como un gran libro para nuestro país pues es el que sienta y justifica las bases y la más elocuente de nuestro méxico independiente también a manera de diversión con propósitos aleccionadores el pensador mexicano seudónimo que adoptó para firmar sus escritos publicó en 1817 el libro de fábulas del pensador mexicano al cual pertenece el cuento que el día de hoy le voy a dar lectura los intereses educativos de lizardi están en estas fábulas en cuyos interlocutores como el tigre el ratón el perro la garza el coyote entre una gama de animales incluso objetos reflexiona acerca de la envidia la tenacidad la congruencia y la importancia de la tolerancia entre otros preceptos morales al abordar la cotidianidad e indosincrasia mexicana de su época las fábulas de fernández de lizardi resultan familiares y comprensibles para los niños logrando en ellos una impresión duradera y por la cual no ha pasado el tiempo así es que vamos con una fábula el mono vano el mono vano un mono presumido que en palacio se a los bosques huyó de sus mejores ropas revestido se presentó a los monos haciendo cortesías con dos mil monedías y hablando con ridículos en tonos al pronto ante su vista los monos se aturdieron quién será éste dijeron júpiter con sus rayos nos avista más poco a poco el susto se les fue disipando fueron se acercando y lo reconocieron con gusto qué es esto compañero un mono le decía y el vano respondía hábleme cómo se habla un caballero advierte desichado que de la mona gente soy muy diferente porque soy hábil rico y bien plantado en medio de este entono hizo cierta cabriola y se le salió la cola y todos le dijeron eres mono eres mono aturdido y mono como todos aunque por raros modos te quieras disfrazar con vestidos con igual desenfado lo mismo diré yo al rico que creyó que no es igual al pobre desichado un padre descendemos mil pasiones sentimos enfermamos morimos todos y ser iguales nos queremos bueno pues los invito a que lean fábulas de josé joaquín fernández de lizardi les comparto la liga de descarga en la descripción del vídeo muchas gracias por su tiempo y recuerden seguirnos para muchos más libros y cuentos hasta la próxima semana un saludo y Gracias por ver el video.